Sirio me mandó esta imagen y le agradezco en el alma a Sirio que me enviara esta imagen. Es sobre un caso que ustedes van a ver que se está dando en El Salvador. Booker, algo así, el presidente salvadoreño, que es un muchacho joven, se dice que está dentro de los cinco salvadoreños más ricos, pero me dice mi hermano Chano que él tenía ciertas relaciones, que su papá tenía cierta amistad con la guerrilla. Quizá de ahí se le deprende algunas corrientes revolucionarias, pero hay que seguirle dando observaciones. Y me gustaría que Luis Abinader vean estos videos de los que este muchacho, que creo que tiene, no llega a 41 o 39 años, el presidente Bukele, de El Salvador, donde él sometió preso a varios exfuncionarios, parecía el caso de Odebrecht, y él lo metió preso. Pero no solamente lo metió preso, sino que ya tienen la cantidad de dinero que cada uno de ellos les robó al pueblo salvadoreño. Ahí hay, ustedes verán, de 8 millones, 3 millones, tantos millones que se robaron siendo funcionarios del Estado. Una de las cosas que me cayó simpática es que todos tienen una franela blanca para que la gente lo identifique, que es el uniforme de estar preso. Y si ustedes recuerdan aquí, con el caso de Odebrecht, que ahí iban ellos modelos, a los juicios que se hicieron, a los pocos juicios que se hicieron, iban ellos vestidos como modelos. Ahí no. Ustedes verán como todos tienen un mismo tipo de suéter. Un suéter blanco. Ustedes van a ver con un mismo color de suéter, identificándolos como que son presos. Así como los presos se identifican con rayitas, un vistuario de rayitas, ellos, ustedes lo van a ver en el juicio, sentado ahí, como debió ser aquí, cuando salían de la cárcel, que todos se identificaran con un tipo de ropa. O sea, que ya el castigo se está produciendo. Entonces, yo espero que Luisa Binader, a pesar de que tiene tantos amarros, los presidentes, cuando llegan con tantos amarros, con tantos partiduchos, muchas veces, se protegen detrás de ese candidato para que el candidato tenga que comprometerse a borrón y cuenta nueva. Pero el presidente de El Salvador no quiso hacer eso. Hay un ejemplo. El Salvador es un país parecido al nuestro, de una naturaleza política, cultural y educativa parecida al nuestro, con cierta dependencia hacia Estados Unidos, igual que nosotros. Entonces, vamos a ver, no sé si el máster me tiene ya listo, y agradecerle a Sirio que me mandó este trabajo, para que ustedes vean que si es posible, dentro de una democracia chueca, dentro de una, de un país que aún todavía se dan tantas cosas, pues, tan pronto el máster me dé aviso, le voy a poner ese material, no se pierdan ese material. Se lo pido, por favor, no se pierdan ese material, para que vean la capacidad que tiene ese material. Hay algo que...